Bueno, con la colaboración de Jorge, el delegado, el intendente, que la verdad que nos está ayudando muchísimo, estamos haciendo esta jornada que no va a terminar, como comentara Jorge, y bueno, dispuestos a trabajar y ayudar a que el cruz se levante, ¿no? La verdad es una alegría que estemos trabajando, y principalmente quería agradecerle al señor intendente, al señor Lopreti, a la señora Patricia Gómez, a Diego Cariglino por el apoyo que nos están dando, la verdad, sin la ayuda de la intendencia, sería imposible manejar hoy los clubes, están pasando una situación económica no ajena al país, en la cual todos juntos, la idea es volver a abrir el club, que los chicos se vuelvan a las prácticas, volver a competir, volver a tener un punto de reunión, como decían, y nada, contento, y agradecido a toda la gente de Villa de Mayo, y vuelvo a recalcar al intendente y a los señores acá presentes, por la ayuda que nos está dando. Gracias.